Vamos a hablar de María de Pasiones, capítulo 2, que claro que fue, es Montecristo, que claro que lo mandaron a encerrar a este hombre, ¿no? Sí, allá es confirmadísimo. Fíjate, sin saber el argumento, le atiné hace una semana que me preguntaste, ¿de qué crees que va la novela? Ahí va a ser Montecristo. Pues eso es, y regresa, y cuando ya regresa su amigo, como en Montecristo, su amigo ya está emparejado de la que era su novia, ¿no? Que porque se casaron, porque como estaba ya en Varas Dulces, estaba embarazada. Pero del Montecristo. Del Montecristo, y entonces la escena, la última escena del capítulo de ayer es cuando regresa Matías Novoa, con cara de nada, con cara de nada, en frente de la pareja protagónica. Y ahí está, mira. Los está viendo. Ajá. ¿Y viene con personaje cambiado o es, o sí, sí? No, 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 claro que no, pues, o sea, no, está igualito y todo, no pasó tanto tiempo. Ah, no, pero que dicen, no, antes me llamaba Juan, pero ahora soy Pedro. No, 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 eso no. No. Entonces, no está usurpando. El cliché de que nadie los conoce. No, no está usurpando otra identidad. Lo de Montecristo es que sí regresa, da, con venganza. La venganza, pues, de que lo... Ajá, y que su amigo lo trajo, no, que también pasa en Montecristo, ¿no? Todas llevan a Montecristo. Exacto. Si no son los ricos, también lloran, son Montecristo, Romeo, Julieta. María, la del barrio. Ajá, son todas igualitas, ¿no? Hay como tres, cuatro historias que se repiten siempre. Y en las películas es igual también. Sí, sí, sí. Pero entonces, bueno, pues, así va esta telenovela. Obviamente, está llena de personajes ambiciosos. Me gusta la actuación de Alejandro Camacho, obviamente, que no lo mencioné el día de ayer. Me gusta ver a Ana Choquetí en un muy buen personaje. Yo nunca entendí por qué a Ana Choquetí no le dieron más. Después de nada personal. Exacto. O sea, si se aventó una de las villanas más padres de los noventas, ¿por qué no le siguieron dando personajes tan importantes como ese, no? La, este, Elsa Grajales se llamaba, ¿no? No recuerdo, pero pues, ¿por qué no hubo novelas tan emblemáticas en TV Azteca? Sí, en TV Azteca, pues, es que fueron muchos chiripazos. Por más que hiciera un superpersonaje en su siguiente novela, si la novela no cooperaba, no era buena. No copela. No la recordamos. Ahora, María de Pasiones, que quede muy claro, para mí no es una mala telenovela, ¿eh? No está mal, no está ni, ni, o sea, lo que pasa es que siento que es una historia tan vista, ¿no? Tan cacana. Ocurre el tema. Sí. Y tan vista y tan, y tan, tan corto tiempo, porque pues la acabamos de ver una con William Levy, y luego anteriormente la de Angelique Boyer era Montecristo. En mujer. En mujer. Claro. Entonces la vemos, la vemos, la vemos, y acá viene. Exacto. Este, Blanca Guerra, pues, me gusta su personaje también, me gustan los personajes juveniles, me gustan las actuaciones. La novela no está mal, el problema es que es una premisa muy tocada. Y los protagonistas, decías. Y los protas sí tienen cara de nada, tanto Oca como Matías. O sea, porque Alejandro de la Madrid está siendo un villanazo, es un desgraciado ese tipo, no tiene escrúpulos. Y está bien, Alejandro, pero Oca y Matías están muy gris. Con el juego de la Oca. ¿Por qué? Con esta Oca loca. Ay, Dios. ¿No te acuerdas del juego de la Oca? Ah, de Oca. Sí, pues sí. Ya me acordé. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me obligas a... Es que aparte, a ver, comparas con El Amor No Tienes Receta, con la... Que es la que le antecede, digamos. Ajá, ves a Ginebra haciendo mil maldades, con una historia distinta, con una historia como mucho más rica. Que sí, fíjate que estaba lloviendo, ayer me dice un amigo, me dice, oye, pero, a ver, entonces todas perdieron un hijo o una hija, ¿no? O sea, Claudia perdió, Ginebra. Que Ginebra... Elvira. Ginebra también perdió un hijo. O sea, se murió. No, no, sí, al principio del anual. Que el... este que mató Harry Gaynor no es el primero. Pero... Ayer se descubrió que ya... Ah, ya tiene más historia, ¿verdad, la perri? Es que como que es vida negra. Sí, 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 sí. Se dedica a casarse y a echárselos y a... Ahora quiere matar a este... A Esteban, ¿o qué? Va por Esteban. A Esteban, pero se va a enamorar. Porque ayer dijo, yo no me vuelvo a enamorar, o no me voy a enamorar como Juan Gabriel. Y se me hace que sí. Pero es que, a ver, ayer estaba viendo las escenas justamente de Esteban con Paz. ¿Qué personaje tan chilo está haciendo Daniel? O sea, es que también el personaje es como encantador, ¿no? O sea, ese es un tipo que la escucha, que va y le dice, ¿por qué renunciaste, mamacita chula, pechocha? Y en la otra le dice, oh, pues que esto, y la abraza. Y entonces dices tú, claro, pues por eso Ginebra, con toda la maldad que trae la Doberman, va a caer. Te va a enamorar, si no, ¿cuál es el chiste? Ajá. Esa va a ser su perdición, obviamente. Pero ahí es cuando una novela está bien hecha, cuando el protagonista sí te genera que digas, claro, está muy mala, muy mala, pero va a caer en las redes de este hombre. Es un príncipe, ¿no? Como el del greñudo de vivir, ¿cómo es? Tu vida es mi vida. Porque para empezar, a ver, Daniel no es musculoca, ¿no? Porque hay unos protagonistas bien musculuquis, ¿no? ¿Qué dices tú? Definición. Pues que no parece que están enamorados de... Mucho musculo. Parece que están enamorados del villano más que de la protagonista. Mucho músculo, pero poco. Ajá, puro músculo, puro músculo. Ajá. Y en cambio Daniel es un galán varonil, ¿no? Un personaje muy bien diseñado, un actor comprometido, porque Daniel lo que tiene es que sí se ve el compromiso. Lee mucho sus escenas, las hace de memoria. O sea, se nota el trabajo, y por eso creo que la gente ahorita es uno de los personajes que más se aman. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque está bien chila el Esteban, ¿no? Es buen papá, ¿no? Lo ves como protege a sus hijos, y dices tú, pues la ginebra, mira, redondita la perra Doberman ahí. ¿Cómo de que no? Pero pues, pues, inicialmente para matarlo, ¿no? Pero va a ser su castigo enamorarse de quien va a ser la víctima. Exacto, va a ser su perdición. Esa va a ser su perdición. Mira, Mari Gallo dice... Los videos falsos para que bajen acciones en la bolsa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuáles videos? ¿De qué estamos hablando? ¿De la novela o de qué? Ha, 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 ha. ¡No! ¡No! Gracias.